¡Hola Spangliards! ¡Hola Spangliards! ¿Cómo estáis hoy? ¿Cómo estáis hoy? En el video de hoy voy a hacer susurros, susurros extremos. Voy a usar este filtro, este filtro antipop porque me gusta los sonidos con este filtro. No es lo mismo cuando uso el filtro de la piel que utilizo en otros videos. En el video de hoy voy a usar este filtro, este antipop, porque la verdad que me gusta el sonido que da. No es igual, no está igual de logrado el sonido que cuando utilizo el filtro de pelitos, este que he utilizado en videos anteriores. Yo ya he usado este filtro, no lo he usado en tantas veces, pero me gusta mucho el sonido. Hoy voy a hacerlo de nuevo. Lo he usado más veces y realmente me ha gustado bastante el acabado final del sonido. Pero como podéis apreciar ya, la verdad que los susurros tienen un brillo muy particular. Es muy particular el sonido de este filtro, así que permitidme usarlo. Así que vamos a empezar con los susurros. Así que vamos a empezar con los susurros. Yo solo voy a decir algunas palabras que gustan tan curiosas. Nuestra palabra que gustan más. No, no, no. Lo voy a decir algunas palabras que gustan. No, 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 no. No, 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 nada, nada. No, nada. No, 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 nada. No, no te van a decir nada. Ya hay nada. Probablemente vas a disfrutar conmigo estos sonidos Voy a utilizar palabras aleatorias Y probablemente, probablemente, vayas a disfrutar el sonido exactamente igual que yo Espero que estéis disfrutando estos sonidos únicos Estos sonidos únicos Con mi especial whisper Special whisper Special whisper 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 Special whisper 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 I really like to use this filter because this is really smooth sound Really smooth But usually I don't use it because you can't see me at all it's covering like part of my face but really listen the sounds because that's really nice Me gusta mucho utilizar este filtro pero normalmente no lo utilizo porque tapa parte de mi cara Y yo sé que os gusta verme pero escuchad el brillo de estos sonidos de estos susurros Los tonismos Mae 20, 20, 2110 Es un sonido muy único Toktles This is SO perí Pep Just listen and enjoy because this filter is really good for the whispers I don't know how it will work with other triggers but especially with whispers is amazing At last for me is just amazing I don't know how it will work with other triggers but with whispers is really good I don't know, por lo menos, por lo menos, por lo menos, por lo menos, para mi At last, at last for me Maybe in the future I should try some triggers with this filter, I don't know If you think that I should, then write it below So, if you think that I should use this filter with other triggers, write it below En la cajita de comentarios, incluso yo, incluso yo, mientras, mientras, estoy grabando, disfruto del sonido Even I'm enjoying the sound recording this video, because it's really special The final sound with this filter, this professional filter for microphone I really like Este filtro profesional I hope that you are having a nice day today Espero que estés teniendo un día estupendo hoy Here in Spain, Madrid Today is a sunny day Really nice I was before In my garden Taking some sun Because Really today is Beautiful day It's a beautiful day You know with the Beards singing So clear sky So blue So sunny day I also like rainy days But These last weeks Already were rainy And all days So I wanted some sun for me too La verdad que aquí En España En Madrid Hace un día estupendo Muy soleado Los pájaros cantan Lo sé porque He estado antes en mi jardín Para que me diera un poco el sol Y el día es muy bonito Y el día es muy bonito Realmente bonito Los cielos están despejados Muy azules También me gustan los días lluviosos Pero últimamente todos los días eran lluviosos Así que Me apetecía un poco de Un poco de sol I think that Everyone needs A little sun That Warm Of The sun That Unique warm That heat Of the Of the Sun I think that Everybody needs To feel that In In the skin At last I think so I think so I think so Everyone needs To feel that The heat Of the Sun In their skin That That So That Unique That 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 Especially in this Moment That We are A little First To stay At home That's When We really Apreciate The The Sun Especialmente En estos Momentos En los Que tenemos Que estar En casa Creo que Apreciamos El hecho De que Nos dé El sol But Really I also I also Like The rain The smell The sun The feel Normally If I'm Hearing The rain It's Very Common To To Feel Sleep For Me Because That Sound It's Very Relaxing For Me Especially If I'm Hearing It When I'm Laying In the Bed At Night It's Just Something Automatic For Me Like If I'm Here In the Rain At Night I feel So Relaxed And Sleepy Pero El sonido De la lluvia El olor La sensación Todo Me gusta Y me relaja Mucho Especialmente Por la noche Si estoy acostado En mi cama Es Algo Muy Unico No No Puedo Resistir Es Automático Me Relaja I Think That Probably It Happened To You Too Pienso Que Probablemente Te Pase También About The Sun I Don't Really Like So Much To Be Like When I Were Under The Sun You Know Taking The Sun Now For Me Is Enough Like 15 Or 20 Minutes When For Example I At The Beach I Can't Be So Much Just Taking The Sun I Need To Walk I Need To Play Something Or Whatever But I Am Not That Kind Of People That Can Be Like Three Hours Under The Sun I Can't I Get Bored Fast And My Skin Burns But Palas Hacer Otras Cosas No Soy De Esa Clase De Personas Que Puede Estar Con El Sol Encima Sin Hacer Nada By I Hope That You Are Healthy Feeling Good That All Your Families Are Feeling Good Too And Healthy And Healthy Por Cierto Espero Que Vuestras Familias Estén Bien Que Vosotros Estéis Bien Y Sanos Que Os Estéis Encontrando Bien One Day More Is One Day Less Un Día Más Es Un Día Menos Just You Need To Be Calm So Necesitáis Estar Calmados Don't Stress So Much Yourself Thinking About The Future Y No Te Estreses Mucho Pensando Acerca El Futuro Just Live Your Present Day And That's All Tan Solo Vive Tu Día Presente Y Eso Es Todo We Can't Control The Future We Can't Control The Present So Just Live And Feel No Podemos Controlar El Futuro Pero Si El Presente Así Que Vive Y Siente We Will Be Stronger After This That's Sure Seremos Más Fuertes Después De Esto Eso Seguro So Spangliards Espero que estéis disfrutando este video de susurros extremos 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 So Spangliards, already we are ending the video, please, if you like, write me below, what do you think, if you like this filter sound, if you have any idea for the next videos, I will be glad to hear it. So Spangliards, we are ending the video, if you like, write me below, if you like the sound of the filter, or if you have any idea for the next videos, I will be glad to hear it. As I said, I hope that you are fine. As I said, I hope you are very well. And please leave your like, leave a like, and we will see each other in the next video. And we will see each other in the next video. Bye bye. Adios. Bye bye. Bye bye.